Buenas tardes pueblo de Venezuela, nos encontramos en el estado Barinas, aquí en el Museo de los Llanos. Estamos inaugurando la sala donde hoy orgullosamente tenemos la réplica del buque a vapor Masparro. Y precisamente estamos aquí y me corresponde a mí decirle al comandante supremo Hugo Chávez, mi comandante, orden cumplida. Orden cumplida. Aquí en un esfuerzo que se viene realizando de algunos años y por supuesto con la valiosísima colaboración de la gobernación del estado Barinas, del Ministerio de Cultura, del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. Y asimismo, PDVSA, en su división Boyacá, en su PDVSA La Estancia, y de todos aquellos que desde hace algunos años vienen trabajando para hoy materializar, un regalo más de cumpleaños para el comandante Chávez. Ayer fue la termoeléctrica de Santa Inés y hoy, por supuesto, en ese legado histórico de nuestro Maizanta, bisabuelo del comandante Chávez, estamos inaugurando una sala extraordinaria, una exposición extraordinaria que precisamente, como regaló el comandante Chávez, y en estas fechas de vacaciones estudiantiles, servirá para la recreación y sobre todo para que nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos puedan conocer a profundidad nuestra historia, precisamente nuestra historia de Maizanta. Pero, por supuesto, que para reforzar un poco de esta información valiosísima, les dejo con el profesor Adán Chávez, quien, bueno, como es un regalo también para la familia Chávez, de parte de todos los venezolanos que trabajaron en esta obra. Sé de muchos que estáis escuchando, la población aledaña al río Apure, donde pudimos rescatar unas piezas que hoy se exhiben acá, más los arqueólogos, historiadores, cultores, profesores, y una mano de obra también calificada que hizo posible esta actividad. Gracias a Dios, la Virgen, por permitirnos materializar esta actividad. Y, por supuesto, profesor, le cedo la palabra para que profundice al respecto. Gracias, mi almiranta. Estamos todos aquí a la orden de la almiranta que está dirigiendo este barco, este vapor Masparro. Un gran saludo desde aquí a todo el pueblo de Venezuela, especialmente a nuestro presidente constitucional, el hijo de Chávez, Nicolás Maduro. Y agradecer desde acá, a nombre de todo el pueblo de Varinas, estos regalos de cumpleaños para nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Seguimos conmemorando los 63 años de Chávez. Como decía la almiranta ayer, la inauguración de esa tremenda, fabulosa planta eléctrica que generará 100 megavatios para el pueblo de Varinas y para las necesidades internas de ese complejo agroindustrial Santa Inés. Son los regalos para Chávez y siento que podemos decir también los regalos de Chávez para su pueblo. Porque se sigue concretando el legado de Chávez, el plan estratégico de la patria. Así como el de ayer, hoy, aquí entonces, efectivamente, en el Museo de los Llanos, que tiene varios años funcionando, y en ese trabajo mancomunado, lo decía la almiranta, desde Petróleos de Venezuela, Petróleos, la estancia, la estancia que viene haciendo ese trabajo también de musealización, de rescate de nuestra memoria histórica, desde hace varios años dirigido, primero por el presidente Chávez y ahora por el presidente Maduro. De tal manera que el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, tiene aquí también su representante, la compañera directora de museos nacionales, el gobierno estadal, me correspondió a mí en su momento, como gobernador, iniciar los trabajos con estos ministerios, obedeciendo las instrucciones de Chávez. Hoy día, y está aquí con nosotros, el secretario general de gobierno, representando al gobernador Argenis Chávez. El gobierno nacional, entonces, a través de los ministerios involucrados, el gobierno estadal, la participación de nuestro pueblo organizado, desde hoy inaugurado esta sala museo, para que vengan todos y todas a observar lo que es y será siempre el vapor más parro. Decíamos en el recorrido, en el compartir aquí con el pueblo que nos acompaña, que es parte del rescate de nuestra memoria histórica. La importancia del vapor más parro en el legado de Chávez, en nuestra historia patria, porque ese vapor, en junio de 1914, Maizanta, Pedro Pérez Delgado, que estaba luchando contra la dictadura del momento, tomó ese vapor para sus actividades de lucha, para sus actividades guerrilleras. Tuvieron unos enfrentamientos con las fuerzas de la dictadura, tuvieron que replegarse, dejaron el barco en el puerto de San Fernando, ese barco ellos lo dejaron dañado, como tiene que ser, le dañaron las chapaletas, como se llaman, ¿verdad? Las chapaletas de navegación, para que el gobierno no lo pudiera utilizar en contra de las fuerzas revolucionarias. Pero bueno, el gobierno del momento, la dictadura del momento, arregló el barco, lo usaron en julio, un mes después aproximadamente, en una misión oficial por el río Apure, se desató una tormenta en la madrugada del 16 de julio de 1914, hace 103 años, el barco se hundió, hubo pérdidas de vidas humanas, y se dio por perdido ese barco desde aquella época. En 2010, iniciando 2010, se comenzó a rescatar el Masparro. Me están pidiendo que corte, pero vamos a echar el cuento completo, vamos a solicitar un tiempecito más allá en el canal, para poderle decir al pueblo toda nuestra historia, en este caso, rápidamente. Se dio por perdido el barco. En 2010, recordemos que tuvimos, por causa del fenómeno del Niño, una sequía importante en el país. Bajó considerablemente el flujo del río Apure, y apareció el casco del vapor Masparro. Se visualizó el viejo casco, dimos la información, el presidente Chávez, muy emocionado, dio las instrucciones del caso, y se inició con las instituciones que hemos mencionado, el rescate, varios años de trabajo, la participación de ingenieros, de arquitectos, de arqueólogos, especialistas, y bueno, finalmente, en resumen, aquí tenemos, la réplica del vapor Masparro, en esta maravillosa sala, museo, para seguir rescatando la memoria histórica, para seguir siendo fieles al legado de Chávez. Tremendo regalo para nuestro comandante eterno. Un gran saludo para todos y todas. Gran abrazo para el pueblo de Venezuela, para el presidente Maduro. ¡Viva Chávez! ¡Viva la patria! ¡Viva Maduro! Y mañana, el gran reto, mañana vamos a contundente victoria, y sigamos gritando entonces con Chávez, unidad, lucha, batalla, y gran victoria, mañana, victoria de la patria, viviremos y avanzaremos.